¡Bienvenidos a casa! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal vuestras vacaciones? ¿Habéis descansado? ¡Venga, hombre! Que ya estamos en septiembre. Tenemos que levantar España. ¿Habéis venido con ganas? Nosotros con muchísimas, muchísimas, muchísimas. Septiembre viene cargadito. Vamos a ver todo lo que organizamos. De momento hemos empezado bien. Primer día de vuelta de vacaciones. Llegamos a las 9 de la mañana y vuelve el diario de Ana. Pero ha venido a hacerme la competencia el diario de Ana Rosa. Así que, vamos a ver qué nos están grabando. Yo estaba grabando el diario de Ana y entonces he pasado por el lado y digo, desde el diario de Ana al diario de Ana Rosa. Entonces, yo he pasado grabando mi diario. ¿Qué tiene ella? ¿Millones de seguidoras? Bueno, yo tengo también mi público, ¿sabéis? No creo que estemos en igualdad de condiciones, pero yo me entrego la causa. ¿Sabes? Silencio, que nos están grabando. Vete, vete. Ana, Ana Rosa. Esto ya se nota que es una vuelta. Hay gente grabando, vas por las esquinas y hay gente hablando por teléfono. Por fin, la gente vuelve, por fin. ¿Por qué no puedo saltar? Si voy allí, ¿por qué no puedo saltar? Estoy muy cerca. Pues no, siete kilómetros. Lo bueno es que cada vez hay más atajos para llevar. ¿Os acordáis de esta sala? Fue la última que inauguramos antes de irnos de vacaciones. La siguiente, dos o tres semanitas, ya es esa. Por fin, yo creo que con eso ya tenemos espacio para todos. Esta es la nueva sala que vamos a abrir. Ya empiezan las reuniones de equipos porque en dos semanitas una cosa así ya estarán aquí instalados. Y aunque parece que falte muchísimo, ya no falta prácticamente nada. De momento mucha gente no veis, pero en cuestión de unos días ya esto está a tope. Falta la pintura, falta puestos de electricidad y nos bajamos. Lo último que tenemos que hacer es colocar los vidrios. Cuando ya esté todo preparado, se colocan los vidrios que ya vinieron el otro día a medir. Y el último, último, último sería aquel, cuando ya esté toda la moqueta puesta. Ya tenemos a los chicos de IT preparando todos los puestos. Ahí va un súper video world gigante, que es el que siempre veis en el comedor. Y aquí están todos, esperando ya manos a la obra, ponen manos a la obra. A ver, fans del diario, ¿qué notáis diferente? Le hemos dado la vuelta. Pues porque resulta que nos hemos dado cuenta que para hacer el tour de CEUS y enseñarle a todos los clientes y colaboradores todas las instalaciones, acabábamos aquí. Era mucho más fácil llegar por aquí y subirte para arriba que no dar toda la vuelta. Pero que lo podéis haber pensado antes, sí, antes de que estuviera toda preparada, sí, pero no seríamos nosotros, ¿sabes? Nos está costando mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero ¿cómo es hablar con estas vistas? ¿Cómo es? ¿Qué me dais si voy y lo empujo? Bueno, aunque esta sala la abramos a final de septiembre, ¿eh? ¿Qué tal, César? Esto de aquí, que es el finger, que ya habéis visto muchas veces que estamos comunicados, en unos 20 días más ya también nos la darán. Son salas de juntas, venid y las veis, una, dos y tres salas de juntas y delante hay una pequeña zona de cafetería, de zona VIP, puedes ir tomarte un café y charrar. Pues muy bien, así estén. ¿Qué tal las vacances, ven? Porque estas tres salas de juntas son cada una de un tamaño, para reuniones de diferentes, de diferentes personitas. La semana que viene nos vamos a la Feria de Madrid a comprar toda la decoración y todo el mobiliario, o sea, a gastarnos dineritos y a volvernos locas, porque ahí está todo monísimo. Y tenerlo todo preparado, hacer los pedidos para el momento que ya nos la den, dejar todo súper listo. Cuando le demos la capital de luz y coloquemos el cierre del aire, todo listo. Como veréis, hemos vuelto con muchas ganas y tenemos que seguir trabajando. Nuestra amiga Ana Rosa, el pájaro y yo, nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno pues nada, Arantxa y yo nos quedamos aquí, que nos va a enviar un saludito. Bueno, un saludo muy fuerte desde el programa de Ana Rosa, que hemos venido aquí a conocer cómo se trabaja en esta empresa. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias!